Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades Loteriloto, pidiendo la excusa señores, pidiendo la excusa a todos mis seguidores por la hora, pero no pude grabar antes este video, así que me disculpan por ese lado, pero vamos a ver rápidamente, ya que es un poco tarde, los numeritos que tenemos para este 24 de junio, los números para este 24 de junio. Bueno, más adelante estaré grabando un video con las estadísticas para todos aquellos que les gustan las estadísticas, así que si tiene activada la campana de notificaciones, YouTube le va a notificar sobre ese video. Más adelante el video sobre las estadísticas, así que espérenlo. Para este 24 de junio, estos son los numeritos, el 85, 58, 04, 40, 35, 53, 46 y el 83. Un solo numerito para hoy, un solo numerito para hoy, un solito, me quedo con el 46, el 46 para este 24 de junio. Y si pueden jugar otro más, entonces tirele al 04, 0-4, 46, 46, 0-4, 0-4, 46, atención los que gustan jugar palés, atención los que gustan jugar palés. Mucha suerte para este 24 de junio y muchas bendiciones.